La guerra de Vietnam puso de relieve varias de las falencias aeronáuticas de Estados Unidos. Desde cambios radicales en el entrenamiento de los pilotos al diseño de nuevas naves, el tío Sam buscó golpear la mesa para obtener la victoria en el sudeste asiático. En ese contexto surgió uno de los proyectos de combate más poderosos de su generación, el imponente Lodgit AH-56 Cheyenne, un helicóptero que se perfilaba como la punta de lanza del ejército norteamericano. La historia de este modelo es turbulenta y repleta de tragedias. Después de todo, pese a su increíble poder destructivo, la nave jamás entró en servicio. Hoy te invitamos a conocer sus capacidades y sus falencias para entender por qué el asombroso Cheyenne jamás voló en los cielos de Vietnam. Acompáñanos en esta nueva entrega de Aviación Militar. Como te adelantamos en la introducción, la génesis del AH-56 Cheyenne se puede rastrear hasta la guerra de Vietnam. En aquel conflicto, la performance de la Fuerza Aérea comenzó con el pie izquierdo, sufriendo grandes pérdidas que no se condecían con la supuesta superioridad técnica y material de la potencia norteamericana. Tal fue la sorpresa que esas derrotas fueron el motivo de la creación de Top Gun, una academia para formar soldados de élite especializados en el combate directo y las nuevas tácticas ofensivas. Pero el factor humano es solo una parte. También había que actualizar la maquinaria y a mediados de la década del 60, Estados Unidos hizo pública la necesidad de un helicóptero capaz de desempeñar las tareas de escolta de combate, penetración de largo alcance, soporte artillero y operaciones antitanque. Esto debía realizarse de día y de noche, en cualquier tipo de clima, es decir, debía ser un todoterreno de los aires. El programa se tituló AAFSS, siglas de Advanced Aerial Fire Support System. Y aquí empieza la historia del Cheyenne. Entre las empresas que presentaron prototipos, Lodgit destacó de inmediato con la primera versión del AH-56 Cheyenne, un helicóptero muy avanzado en el cual la compañía incorporó tecnologías ya probadas en el demostrador XH-51, también de Lodgit. El modelo fue declarado vencedor de la competencia AAFSS en 1966 y se le otorgaron los fondos necesarios para la fabricación de 10 prototipos, conocidos como YAH-56. Por cierto, un dato de color. Dentro de la industria norteamericana, la Y como prefijo indica que la nave se trata de un prototipo. En cuanto a dimensiones, el AH-56 Cheyenne de Lodgit medía 16,6 metros de largo. Tenía una altura de poco más de 4 metros y su rotor tenía un diámetro de 15,62 metros. La tripulación mínima era de dos personas, un piloto y un artillero encargado de maniobrar la torreta equipada con un lanzagranadas M-129 de 40 milímetros. También se podía montar una minigun XM-196 de 7,62 milímetros. Además, el helicóptero tenía seis puntos de anclaje para una combinación de cohetes FFA de 70 milímetros o varios misiles BGM-71 TOW. El Cheyenne era un modelo pensado para proporcionar gran poder de fuego y cubrir a naves de transporte como el UH-1 Huey, por eso semejante carga. Respecto a su planta motriz, contaba con un turbo eje General Electric T64 GE16, además de un sistema de rotores. Más adelante veremos en detalle cómo operaba este sistema de motorización tan particular. Lo que te podemos adelantar es que le permitía alcanzar una velocidad nunca excedida de 393 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 362 kilómetros por hora. Su alcance era de 1.971 kilómetros con un techo de vuelo de más de 6.000 metros. Más allá de las cifras, ¿qué hizo tan especial al AH-56 Cheyenne? Básicamente se trata de un helicóptero que pertenece a la categoría de aeronave compuesta. Es decir, que puede alcanzar una velocidad crucero superior a la de un helicóptero convencional, cuya velocidad está limitada por la aparición de ondas de choque en la punta de las palas del rotor principal. El Cheyenne disponía de alas que le proporcionaban sustentación, pudiendo descargar su rotor principal, disminuyendo su paso y velocidad, lo que retrasaba la aparición de las ondas. Además de esas alas, las cuales carecen de superficies móviles, otro de los aspectos innovadores del Cheyenne era su hélice impulsora situada en el extremo posterior del fuselaje trasero. Esa hélice de tres palas impulsaba a la nave en régimen de crucero, lo que le permitía alcanzar velocidades impresionantes. El primer prototipo del AH-56 hizo su primer vuelo en septiembre de 1967, y la serie completa de 10 unidades fue entregada al Ejército para los ensayos de vuelo en junio de 1968. En enero de ese año, la Fuerza Terrestre hizo un pedido de 375 aparatos, y al no haber cambios sustanciales entre los prototipos y los modelos finales, los prototipos fueron renombrados AH-56A en 1969. En las pruebas se hizo evidente su aviónica de última generación, además de su capacidad para vuelo todo tiempo apoyada en un radar automático de seguimiento del terreno, un radar Doppler, una unidad de navegación inercial y un sistema de control de vuelo para altitudes bajas de hasta 5 metros. A todo esto se le sumaba un equipo de apuntado frontal y sistemas de visión nocturna. El Chaian era una auténtica maravilla. Al menos eso demostró en los primeros ensayos previos al inicio de la producción masiva. Entonces, ¿qué salió mal? El punto más trágico del programa llegó el 12 de marzo de 1969, cuando falencias en el rotor del prototipo número 3 ocasionaron que la nave se estrellara, matando a su piloto al instante. El incidente ocurrió durante una prueba de vuelo aparentemente sencilla, por lo que la tragedia puso un manto de dudas sobre la maniobrabilidad del modelo. A pesar de la sofisticación de la nave y de los 10 prototipos fabricados, el AH-56 jamás pasó a servicio activo. El programa de ensayos reveló problemas serios con la planta propulsora, lo que llevó a la pérdida de tres de los prototipos en varios accidentes. Además, en marzo de 1969, las continuas subidas presupuestarias habían aumentado el costo por unidad de Chaian en más de medio millón de dólares, un monto que era imposible de costear para Estados Unidos en el contexto de una de las guerras más desgastantes y extensas de su historia. A esto se le sumó la rivalidad entre fuerzas. Parece sorpresivo y propio de un berrinche infantil, pero las fuerzas armadas se opusieron a que la fuerza aérea obtuviese un aparato tan potente y costoso, por lo que al final el gobierno norteamericano se decantó por el desarrollo del Bell AH-1 Cobra, una plataforma más barata y menos sofisticada. En 1972 se canceló oficialmente el programa del AH-56 de Lodgit, poniendo el último clavo en el ataúd de uno de los modelos más avanzados de su generación. Algunos expertos llegan a afirmar que, de haber superado sus problemas técnicos, hoy en día el Chaian sería incluso más poderoso que el AH-64D Longbow Apache moderno, el cual ofrece algunas de las características del AH-56, pero con menor efectividad a gran altitud. El legado del Chaian es el de un potencial incompleto y un final abrupto causado por turbulencias internas dentro del ejército. Hoy en día solo quedan en pie cuatro prototipos estacionados, en diversos museos aeronáuticos. Lo que en una época fue una bestia de los aires, hoy se exhibe como una reliquia inutilizable. La pregunta es, ¿el AH-56 podría haber cambiado el resultado de la guerra de Vietnam? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Así llegamos al final de este video. Antes de irnos, queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos reencontraremos en el próximo video de Aviación Militar.